¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Rita, Granny! Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este especial de Telefe donde juntos vamos a vivir la gran apertura del Carnaval de Gualeguaychú, temporada 2014. A partir de esta noche y durante todos los sábados del mes de enero, febrero e inclusive el primer sábado de marzo, vamos a poder disfrutar de este espectáculo considerado el más importante del país a cielo abierto. La energía, la adrenalina que se vive aquí en la pasarela central del Corsódromo de Gualeguaychú es realmente increíble. Y así, así empieza esta fiesta. ¡Bienvenidos a Gualeguaychú! ¡Gualeguaychú! 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 Palmas, 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 palmas ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Carnaval! Bueno, estoy con Noel, que es la reina del carnaval, ¿es así? Sí, eso sí. ¿Qué implica ser la reina del carnaval? Porque, mirá, yo te voy a decir algo, es la primera vez que hubo un carnaval, así que la verdad que todo lo que sé me lo están contando ustedes. Y primero tenés que representar una de las comparsas, implica mucho compromiso, entrega para la comparsa, pasión, diversión y mucho baile. ¿Vos salís primera? No, 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 cierro una escuadra. Ah, vos cerrás la escuadra, ¿y vas a ir a la carroza o vas a...? No, 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 voy de solista. Voy representando todas las comparsas del carnaval. Ah, y vos tenés que ir bailando, así como la reina, diosa total. Sí, 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 así es. Contame un poco de tu traje, porque es muy lindo, la verdad que... Bueno, la verdad que estás bastante vestidita. Sí, sí, estoy bastante vestida. Años anteriores he estado mucho más destapada, pero este año estoy más vestida, sí, es verdad. La verdad que a mí me asombra los cuerpos de estas chicas, porque te juro que para ponerse estos trajes yo... No sé si podría, ni con toda la crema que me estaban contando. Sí, en estos trajes no se puede utilizar crema. Es así, como somos nosotros y nada más. Muchas veces intentaron acabar con la alegría Y justo acá mi vida se termina Sape de un tal Napoleón Y de un señor con sultana y patón Uniformes con barba y marrón Mis carcajadas prohibían viajar, bebé ¿Cómo son las horas previas al carnaval? ¿Vos estabas en tu casa? ¿A qué hora viniste para acá? Nosotros empezamos a venir a las 4 de la tarde más o menos Empezamos a maquillarnos, a peinarnos Es todo, somos más de casi 300 integrantes Somos muchos, hay que empezar desde temprano Y para llegar a esta hora todos producidos y en perfectas condiciones ¿Y hace cuánto que bailas? 10 años 10 años, sí Después de 10 años, el nervio del primer día, el segundo... ¿Cómo se siente eso? No, ya no lo tenemos Yo por lo menos ya no lo tengo Estoy muy acostumbrada Estamos muy ansiosos, eso sí La ansiedad te mata Más carnaval de Baleboichu En mi entierro me río otra vez Y si ya no me piques Cuando a mi trono es carnaval En paz descanse En paz descanse Aquellos que quieren prohibir Enterra la tristeza, animate al rey La comparsa de mono te va a divertir Hoy vas a ser feliz En paz descanse En paz descanse En aquellos que quieren prohibir Enterra la tristeza, animate al rey La comparsa de mono te va a divertir Hoy vas a ser feliz Hoy vas a ser feliz Y volvió el carnaval y los vuelvo a encontrar Con la cara pintada de felicidad Voy a cantarles esta canción Integrantes de mi carnaval Y los veo cantar y los veo bailar Entregando hasta el alma Imitando a soñar Tanta pasión en el corazón Aúllenlo, no se viene jamás Se mata la alegría Se mata la alegría, viva el carnaval Resucitamos, muy hay que festejar No se acaba la alegría, todos a cantar Con bolsa pendina, que llegó a amar No se mata la alegría, viva el carnaval Resucitamos, muy hay que festejar No se acaba la alegría, todos a cantar Con bolsa pendina, que llegó a amar Camar fue la ganadora de la edición 2013 Del carnaval de Gualeguaychú Y encargada de abrir el desfile como están viendo Inspirada en las veces que se quiso silenciar el carnaval Y nunca se pudo Su temática es Y que en paz descansen Sobre el entierro del rey Momo El rey más inmortal de todos los reyes Ponete la Akilafúag, que en el retro del carnaval Baila gol, cómo llegó ya más Palmas, 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 palmas Arriba, 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 arriba Ponete la Akilafúagura Ponete la Akilafúagš Y que en los del carnaval Sube, 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 sube ¡Caramba! 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 de este año? La temática tiene que ver con el carnaval, básicamente, un recorrido histórico en los momentos de apogeo del carnaval, como las fiestas dionisíacas o las bacanales, y las prohibiciones que estuvo históricamente el carnaval desde sus orígenes hasta la actualidad con las dictaduras en los últimos años, siempre ha sido como una fiesta pagana perseguida, prohibida. Entonces instalamos el carnaval y la idea es que resucitamos a Momo para enterrar la tristeza y para enterrar a todos aquellos que quieren prohibir el carnaval, y les decimos que en paz descansen a todos ellos. ¡Bienvenidos a Gualeguaychú, donde ven, K-Malú! ¡A ponerse la tristeza! ¡A ponerse la tristeza! Bueno, estamos con Fernanda, una de las chicas que participa de la comparsa de Camarón, ¿no? Así es, Camarón. Bueno, ¿cómo se prepararon para esta temporada? Nos preparamos desde el año pasado porque fuimos la ganadora, así que apenas ganamos empezamos con todo, nuevos carrozas, trajes y lleva un año y a justo, o sea, alcanzamos justo y con el tiempo justo, digamos. ¿Cómo puede ser que tantos meses de preparación y siempre llegan justo? Porque yo ayer estuve en el taller de Camarón y estaban como bastante apretaditos con los tiempos, ¿nadie durmió? ¿Vos dormiste? No. ¿Nadie duerme? No dormí. ¿Hay mucha presión por ser el primer... ¿Están más tranquilos? ¿Cómo se vive el primer día de carnaval? Es la misma presión. Es la misma presión. Noche a noche es la misma presión. Salimos a ganar desde la primera noche aunque no hayas jurado. Y contame, ¿te preparaste durante todo el año? O sea, ya cuando sabías que tenías, que habías ganado. Y que el año que viene tenías que volver a ponerte un traje como muy chiquitito, porque el traje es muy chiquitito. Es chiquitito, sí. ¿Cuál es la crema que se pone? Porque yo ya las vi ahí un poco encremadas. Estamos doradas, ¿no? ¿Están doradas? Estamos doradas, sí. Yo quiero el secreto. El secreto. Es una loción, germacrema, se le llama acá en Guadalajú, que se mezcla con una crema normal y puede ser dorado, bronce, el color que sea. Si sos muy blanca puede ser dorado, si sos morocha como yo, bronce y te da el color. Y tu traje, que, bueno, convengamos que es bastante chiquitito, pero muy arriba-abajo. O sea, te pusieron todo lo que no le pusieron al cuerpo, se lo pusieron arriba. ¿Pesa mucho? No, no pesa. No pesa nada. No, no pesa. Ah, vos estás tranquila. Pesa normal. Te falta el casco igual. Sí, me falta el tocado, pero eso es cuando apenas salimos. ¿Y ese pesa o tampoco? No. ¿Vos tenés que bailar? Sí. ¿Bailar y saludar al público? Bailamos, bailamos. Y mostrar este bello cuerpo. Bailamos y nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos con más notas en el carnaval. Como marca el compás, la banda viene sonando. Se respiran en aire en el canto de carnaval. Permitirte soñar, todo puede pasar. No sé cuál de Dios, como esta noche será. Les va lavando alegría, se viene camada. No sé cuál de Dios, como esta noche será. No sé cuál de Dios, como esta noche será. Palmas, palmas, palmas. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aadanos! ¡Ponete la Antifash! ¡Y Ken Klos, el Carnado! Todos los que salen a la Comparsa Campeona quieren volver a obtener el título, sobre todo porque eso te da la posibilidad de continuar desfilando el año siguiente. Es decir, solamente continúa la próxima edición, la Comparsa que gana. y las otras dos tienen que descansar para que puedan participar las dos comparsas restantes de Bulegoychú. Entonces es importante, todos, además de que venimos a competir y que tendremos un orgullo por la comparsa que representamos, también queremos estar el próximo año. ¡Rito! 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 Bueno, demostranos. ¡Rito! 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 ¡Suena, suena, por finitos! Antes el carnaval se hacía en las calles de la ciudad de Gualeguaychú, pero desde el año 1997 se hace en este corsódromo, que tiene una pasarela de 500 metros y capacidad en sus tribunas para 40.000 personas. Por supuesto, es el número uno de la República Argentina. Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval. El jugo es un sentimiento y así lo canta la popular. Si esta noche yo muero, será de felicidad. Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad. Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval. Bueno, y me acabo de encontrar con Pablito Ruiz, que le están pidiendo fotos, pero yo quiero ir a que me charlo un poquito. Pablito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pablito, hay mucha expectativa por verte en la pista. ¿Por verme bailar? Sí, la verdad que me gustaría un poco de previa acá para la cámara de Telefe, un poquito así como de baile, ¿puede ser? Sí, 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 un poco de samba, muy bien. Pablito, ¿es la primera vez que estás en Guayaguayú? La primera vez, estoy feliz, encantado. Me trajo Fernando Maldonado y la verdad que estoy feliz de estar acá. Es una sensación que nunca la vi en mi vida, una adrenalina, una emoción, unas ganas de salir. ¿Viste la energía que contagia a esta gente? Porque yo recién estaba acá y yo estaba como medio tímida, pero empieza la música, te dan unas ganas como de mover, impresionante. No, es genial. Y ahora que salgamos... ¿Vamos a poder parar? No, no, yo estoy... Pum, para rival, yo no puedo más. Estoy en pelotas, básicamente. Acá nadie está muy vestido. Pablito, no te podemos parar, me encanta esta energía. Y bueno, yo me voy a bailar con los chicos también. Dale, vení. Vos estás bailando mucho acá, ¿cómo vas a estar para bailar allá una hora y media? De sangre, no más. De sangre, todo acá le meten pasión. Vos dormiste allá. De carnaval sale de sangre. Y ahí se bailan todos, me imagino. Bueno, ahí tenemos a Pablito que está enamorado, chicos. No sé dónde estoy metida. Pablito Ruiz, no lo puedo creer, ¿qué haces? Bien, la verdad. Muy cansado, pero no puedo parar de bailar. Pablito Ruiz, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Vos dormiste, no lo puedo creer. Pablito Ruiz, no lo puedo creer. Pablito Ruiz, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Trabajo en el alma, ¿a dónde más yo voy? Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El jugo es un sentimiento, y así lo canta la popular Si esta noche yo muero, será de felicidad Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad Papelitos, date mi pecho de pasión Papelitos, tiene la fuerza del león Papelitos, te llevo en el corazón Celeste y blanco tatuado en el alma ¿A dónde vas yo voy? Papelitos, papelitos Papelitos, te llevo en el corazón Celeste y blanco tatuado en el alma ¿A dónde vas yo voy? No te vayas señoras y señores porque aquí está Superman para defendernos ¿Cómo estás? Bien, acá andamos empezando el carnaval, la verdad que muchas ganas Ha sido bueno romperla con este traje que está buenísimo ¿Para qué comparsa estás vos? Vamos para Obahía, el club de pescadores Para obtener, a ver, si tenemos el título este año Yo tengo una pregunta, si él está para Obahía, ¿qué hace metido en la comparsa de papelitos? ¿Estarás espiando? Estamos infiltrados viendo a ver los trajes Yo te digo que con ese traje no sé si podés infiltrarte mucho No, no, no tiene nada que ver con papelitos No estás muy bien camuflado ¿Y qué haces vos en la comparsa? ¿Vas a bailar? ¿Vas a cantar? ¿Qué haces? No, yo salgo en escuadra, bailando digamos, en una escuadra toda de superhéroes ¿Cómo se baila con ese traje? Y está difícil porque la calza... Está un poco como ajustado Estoy como ajustado, sí, pero bueno, algo se baila Mirame y no me toques, mirame y no me bailes No, pero bueno, una vez que arranca la música, te salen los bailes Y si se rompe el traje en la mitad, ¿qué hacemos? Ahí estamos en el horno Bueno, intentaremos ir así, no sé Bueno, de última metes hombritos De última meto ahí un poco de hombrito, un poco de colita, algo se mete Bueno, ahí estaba el infiltrado, ¿vieron? Superman Ya se escuchan los tambores, las cornetas y las voces que se alzan en coro Desde el oeste, es la gente poblerina sencilla Que sale a la calle para vivir una noche más de carnaval Somos gente que viene del oeste y en su canto va dejando un mensaje y mucho más Gente que vive alegremente y trabaja todo el año para vivir el carnaval Somos gente, gente consciente Gente que con solo una mirada ya te dice cómo está El carnaval de Gualeguaychú es una fiesta en constante crecimiento A tal punto que está considerado entre los tres más importantes del mundo Junto al de Venecia y el de Río de Janeiro Gente consciente que con solo una mirada ya te dice cómo está Familia de Carnaval Gente, papelitos del oeste Con sangre blanca y celeste, leonera del carnaval Somos gente que viene del oeste y en su canto va dejando un mensaje y mucho más Gente que vive alegremente y trabaja todo el año para vivir el carnaval Somos gente, gente consciente Que con solo una mirada ya te dice cómo está Familia de Carnaval Gente, papelitos del oeste Ahora te vamos a mostrar lo que nunca nadie vio Los preparativos de esta gran fiesta La cocina del carnaval del país Estuvimos en los talleres de las tres comparsas participantes Y te vamos a mostrar Desde los ensayos hasta cómo hacen las carrozas Los trajes, los espaldares Y todo lo que esté relacionado a esta gran fiesta que recién comienza Bueno, estamos en el taller de papelitos a muy pocas horas de que comience el carnaval de Gualeguaychú Y nos dejaron espiar un poquito, así que los que quieren vengan conmigo Gente que vive alegremente Y trabaja todo el año para vivir el carnaval Somos gente, gente consciente Que con solo una mirada ¿Ves? Acá podemos ver que se están preparando, están ensayando Perdón, Tommy Hola, ¿qué tal? Estefi, ¿cómo andás? ¿Qué hace acá, Tommy? ¿Qué haces? Ah, yo en mis tiempos libres hago esto, ¿no sabías? ¿En serio? Sí, por supuesto A ver, ¿cómo se llama el mundo? ¿Estás? ¿Querés cansarte de algo? Sí Algo para Estefanía, por favor Yo también quiero algo ¿Qué querés? Yo también quiero practicar, él tenía que estar conduciendo y está acá, yo también quiero ¿Fueron para allá? No, ¿qué hay allá? Ah, no, bueno, ahí te vas a tener que mirar para arriba las estructuras enormes que hay Vamos, vamos con las plumas, cuidado, ¿eh? Tengo un par de personas para presentar Sí, dale, yo te sigo atrás ¡Cuidado, suena, suena, suena! ¡Odigana! Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El jugo es un sentimiento y así lo canta la popular Si esta noche yo muero, será de felicidad Soy bien papelitero, con orgullo lo llevo hasta la eternidad Ya llegó Papelitos, revienta el carnaval El carnaval de Guolevochut es la frutilla del postre de los carnavales de Entre Ríos que tenemos en cada pueblo y en cada ciudad viene de nuestra historia más profunda, más lejana y que en la costa del río Uruguay tiene un elemento adicional que es nuestro hermanamiento, nuestra cercanía con los hermanos de la República Oriental del Uruguay esos parches batientes que se escuchan río por medio y que contagia alegría en cada carnaval, en cada temporada veraniega lo digo, en cada pueblo, en cada ciudad y el caso de Entre Ríos naturalmente es la frutilla del postre es el carnaval que por algo se ha constituido uno de los principales carnavales del mundo y que a los entrerrianos nos enorgullece y nos enorgullece específicamente que año a año cada vez más miles y miles de argentinos y argentinas vengan a conocerlo y a disfrutarlo ¡Rito! 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 Se mata la alegría, viva el carnaval Resucitamos, hoy hay que festejar Se acaba la alegría, todos a cantar Bombos y serpentinas, que llegó Camar Se mata la alegría, viva el carnaval Resucitamos, hoy hay que festejar Se acaba la alegría, todos a cantar Bombos y serpentinas, que llegó Camar Muchas veces intentaron acabar con la alegría Y justo acá mi vida se termina Se hace de un tal Napoleón Y de un señor con sotana y patón Uniformes con magra y marrón Mis carcacadas prohibían Ya caberé El vientierro me ríe otra vez Y si llama un esquí... ¡Gracias! 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 Y ahora sí llegamos al taller de OBAIA y estoy con el director Fabián Cucurulo que nos va a contar un poco sobre esta comparsa. ¿Qué nos tenés para ofrecer el 2014? La propuesta de OBAIA del 2014, bueno, es mi primer año en el carnaval de Gualeguaychú, o sea que tratamos de venir con algo novedoso. La temática es muy simple, es una invitación que OBAIA hace al público a desconectarse por un ratito del internet, de la red, para volver a jugar con aquellos juguetes clásicos, aquellos juguetes que no tienen chip, que no tienen cables, que son propulsados por la propia imaginación y fantasía del espectador en este caso. La tegualeguaychú ya lo sentí, llegó Bahía, carnaval del país. La tegualeguaychú ya lo sentí, llegó Bahía, carnaval del país. La tegualeguaychú ya lo sentí, llegó Bahía, carnaval del país. La tegualeguaychú ya lo sentí, llegó Bahía, carnaval del país. El carnaval, cuando Bahía empieza a saltar, a donde vas a llevar tu alegría, comparsa del pueblo, la más querida. El carnaval de este carnaval. Jessy, ¿qué significa para vos el carnaval de Hualeguaychú? El carnaval para mí es el verano mismo, es una cosa increíble desde venir, no solo a la pista, sino de venir a Hualeguaychú, disfrutar de la playa, disfrutar del sol, disfrutar la gente, el espíritu del carnaval. Que se vive en todos lados, no solo acá en el Corsónomo, sino en todos lados. ¿Y hace cuántos años que venís a disfrutar de este carnaval? Desde el 2006. 2006 hasta el día que pueda, que todavía pueda caminar voy a venir. ¿Y siempre bailás en el carnaval? ¿Le filás qué hacer? Bailo siempre en mi comparsa que es Obahía y el año que no bailo siempre lo vengo a ver. O sea que tenés que salir ya, terminás a comparsa y salís. Terminás a comparsa, último, hoy último, pero bueno, va a valer la pena. Los últimos son los mejores. Los últimos seremos los primeros. Y contame, ¿se sienten los mismos nervios que la primera vez o ya estás un poco más relajada? No, nunca sentí nervios. Siempre adrenalina de querer salir ya y disfrutar. Bueno, te podés meter en una comparsa, vas, salís, volvés en la otra, te vas a Obahía. Eso sí, hay muchos integrantes que lo hacen. Mi corazón siempre fue de Obahía. Nunca salí en otra comparsa y no saldría en otra. Estoy en la Obahía, ahora tenemos a Jessy. Jessy, ¿te puedo pedir una vueltita? Sí. Y ahora sí, de verdad, chicos, yo me quiero retirar. ¡Llegó la super comparsa! ¡Llegó! ¡Oh, Obahía! Desconéctate y juega con Obahía, que huele tu imaginación. En este mundo de fantasías, vos sos el mágico autor. Desconéctate y juega con Obahía, que huele tu imaginación. En este mundo de fantasías, vos sos el mágico autor. Esta es la comparsa del club de pescadores, la que te hace sentir en tanto cabal. ¡Esto es Obahía! ¡Esto es Gualeguaychú 2014! Te invitamos a vivir de esta mega fiesta todos los sábados de enero, febrero e inclusive el primer sábado de marzo. Puedes festejar tu cumpleaños, tu despedida de solteros, lo que vos quieras, pero vení a disfrutar de esta fiesta que es adrenalina pura, porque Gualeguaychú te ofrece todo, la calidad de su gente, sus noches, sus playas y encima esta fiesta incomparable. ¡Animate a vivirla! Vení a Gualeguaychú. ¡Chau! ¡Gualeguaychú! 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 ¡Lealtad! ¡Humildad! ¡Alegría! ¡Esto es! ¡Alegría! Esto ha sido todo desde acá. Gracias por estar ahí. Esto fue el Carnaval de Gualeguaychú, temporada 2014. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, tanto como Estefi. ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. Voy a volver a la cama. Voy a quedar acá todos los sábados. Gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Rito! ¡No se mata la alegría, viva el Carnaval! ¡Resucitamos, hoy hay que festejar! ¡No se acaba la alegría, todos a cantar! ¡Gracias!